¡Buenas! ¿Cómo les va? Acá estoy de nuevo para entrar en tu casa a bailar, ¿sí? Y de paso, bailando, hacemos actividad física, aunque no lo creas. Muy bien, empezamos. Soy Danina Mediot, instructora de fitness, grupal. Muy bien, arrancamos. Trotecito como siempre. Marchamos en realidad, no es trote, ¿sí? Marcha. ¡Uy, qué temón! ¡Esa! ¡Buenas! Miren cómo arrancamos. Genial el tema. ¡Buenas! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Costado! ¡Arriba! ¡Costado! ¡Arriba! ¡Sigo! ¡Muevo! ¡Muy bien! ¡Sigo! ¡Sigo! Sofia, future history ¡Vera! Oh, baby, I'm thinking maybe that you were always a piece of shh You're rubbing your dirt on everyone's curse, you know how to be a ... ¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, boo? So nice to meet you, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres, un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies, dime un, dos, tres, un, dos, tres Lala, 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 l Un millón de veces Baby, give it to me I'll be good coming in Baby, mi nombre es Jason de Gulo If you wanna turn it on Go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on Go get a lighter, después bailamos Oh, un, dos, tres Un, dos, tres Si te doy un beso ya estás a mis pies Un, dos, tres Un, dos, tres La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Ok, disculpa, la ignorancia nunca quis ser la Uhul Gracias Gracias ¿Qué es esta? Uhul Vamos a ver La, 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 la La, 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 la Y en abajo Esta Tuvará no va a te pegar Onda, onda, olha a onda Hey Va Estar Vamos. ¡Vamos! ¡Sigo! ¡Uh! ¡Cómo cambiamos! ¡Buen tema! ¿Qué dices? ¡Vamos! ¡Esta! ¡Uuuh! ¡Azucca! ¡No hay la azucca! ¡Branchi morena! ¡Branchi morena! ¡Branchi morena! ¡Branchi duro! ¡Massimo! ¡Vamos! ¡Azucita! 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 ¡Fala nenga bonita! ¡Azucita! 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 ¡Síbice! ¡Vamos! ¡Branchi morena! ¡Branchi morena! ¡Azucita! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Sigo! ¡Pah! ¡Sigo! ¡Marcho en el lugar! ¡Tini! ¡Qué hermoso tema! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Qué hermoso tema! ¡Vamos! Y dice... ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 Perfecto Vuelvo a girar Muy bien Me inspiro por última vez Perfecto Muy bien Espero que les haya gustado Y lo hagan en su casa Besitos y quedate en casa